Arrancamos esta lucha sensacional, ahí tenemos al Caifán 2 contra Volador Junior, dos de los luchadores más rápidos. Hay que recordar que en esta lucha es de revancha, porque los Caifanes y Raiden vencieron a la tercia juvenil más importante supuestamente de México y de todos los puntos circunvencinos. Señor Andrés Pérez de Saitán. ¿Cómo estás Enrique García? No me gustó eso de que supuestamente es la tercia más espectacular, la de los técnicos. Supuestamente, y digo supuestamente porque aquí mordieron el polvo contra mis compadres, contra los Caifanes. Para eso son las revanchas, vienen por la revancha. Y fíjate que a propósito de ello, vienen dos como nuevos campeones. Virus viene como nuevo campeón mundial super ligero y Volador Junior viene como campeón nacional de tríos, título que acaba de conquistar al lado de Felino y de Safari. Así que vienen a justificar esos campeonatos, Virus y Volador Junior deben de ganar. Pues a ver si es cierto, allá tenemos en este momento a Volador Junior, reuniéndole un castigo a las piernas de este Caifán segundo. Que le jalan las piernas y suéltale las piernas, compadre. No, no seas abusivo. Ahí lo va a poner, le hace la tapatía. Cuéntale espaldas tanas, ¿por qué le cuéntale espaldas tanas? Uno. Ándele. Ahí los dos tenían espaldas tanas. La creación del gran Rito Romero, la tapatía. A propósito, eso queda enrachado. Es cierto, Virus y Volador vienen como campeones. Pero también es cierto que los Caifanes hace una semana conquistaron dos máscaras importantes. Piloto negro y piloto suicida. Así que es duelo de triunfadores. Seis jóvenes sedientos de fama, de gloria. Por ahí hay problemas entre Mulato y el hijo de Volador. Algo pasaba entre el hijo de Volador y el papá de Charlie. No pasó a mayores. Continúan las acciones de este australiano. Revancha Caifán Segundo contra el hijo del Volador. Las porras están a todo lo que da. Qué gritadera. Aquí le llenó a su neboleón apoyando a unos y a otros. Allá tenemos a este Caifán Segundo que manda la lona a Volador. Le pone castigo al brazo. Le cambia el otro brazo. Pero Voladora ingeniosamente se rompe ese castigo. Lo jala con las piernas. Apresiona con todo. Pero este Caifán está tratando de utilizar las manos para salirse. Finalmente. ¡Ah! Castigo a las ingles de este volador. Y esa es la cara del papá de Charlie. De este que es el Mulato. Atento. Viendo cómo se da el castigo. Y son los referees de este encuentro. Mulato y Chazán. Sigue la acción. Arras de lona pero en forma muy rápida. Entre Caifán. Está derribando al Volador Junior que rápidamente se incorpora. El Caifán 2 hace un resorte. Lo derriban. Lo tapa Volador Junior. Ahora repite el resorte. Caifán 2. Se caldean los ánimos. Están tirando golpes. ¡Ándale! El hijo de Volador. Derechazo a derechazo. Y Caifán Segundo dice. Venga el apoyo. Y la gente le grita Volador. Pero para que caiga la lona Volador. Dice el Caifán. ¿Sabes qué? ¡Éntrale, carnal! Entra contra Ricky Marvin. Estuvieron muy parejos. Caifán 2 y Volador Junior. A ver qué tal se ven. Caifán 1. Caifán 1. Caifán 1 en contra de Ricky Marvin. Veracruz contra Monterrey Nuevo León. Ricky Marvin. Triunfador internacional. Todo un ídolo allá por Japón. Este Ricky Marvin. que va a abrir las hostilidades contra Caifán 1. En lo que a ellos toca es la primera vez que están luchando en este encuentro. Vamos a ver. Castigando el brazo izquierdo. Caifán 1 a Ricky Marvin. Que le contesta con una zancadilla. Luego le abre el compás. Y está sufriendo el Caifán 1. Están abriendo las hostilidades a ras de lona. Los seis son muy espectaculares. Saben volar, pero no están volando. Están luchando. Están demostrando que saben de llaveo y contra llaveo. Ahí los tiene usted. Caifán 1. Primero una preciosa derribada sobre Ricky Marvin. Este contesta con una tijera. Se escabulla el Caifán primero. Pone las espaldas. Mucha rapidez en ambos atletas. La verdad espectaculares hasta el momento. La lucha bonita. Es una lucha técnica. Una lucha que ha sido a ras de lona. Una lucha que se ha estado caldeando. En cuanto a la calidad sobre todo. Ahí tiene la presión sobre el cuello de Ricky Marvin. Pero Ricky Marvin a base de fortalece. Se saca a este Caifán primero. Y peón de presión sobre el brazo. Pero Raiden sigue con la tensión. Todo lo que está sucediendo dentro del cuadrilátero. A Raiden le va a tocar virus. En fin. Ahorita lo veremos. Por lo pronto sigue el castigo de Caifán primero. Muy encimoso sobre Ricky Marvin. Le suelta un brazo. Luego le agarra la pierna y lo trae. Lo trae ahorita de las piernas. Castigando. Ricky Marvin se defiende. Hace alarde de cuello. El Caifán primero le toma el brazo derecho. Y ahora sí. Castigo múltiple. A brazos y a piernas. Zafa muy bien. Ricky Marvin le da la voltereta al Caifán primero. La última vez que se enfrentaron. El público les aventó bastante dinero. Como premio a la gran lucha que ofrecieron. Y esta vez no creo que sea la excepción. Seguramente veremos un combate muy bueno. Ya se está viendo de hecho. Caifán primero lo tienen sometido con este medio cangrejo. Cargando todo el peso en la columna. Ricky Marvin sobre Caifán primero. El gimnasio Nuevo León ofreciendo muy buenas luchas. En este mes de diciembre. Y la verdad veíamos como el rostro del Caifán decía. Que no se rendía. Ricky Marvin lo saca de manera espectacular. Le veo la cara. La cara de este luchador que reconoce el talento también del Caifán. Y ahora le toca el turno a Raiden. Raiden contra Virus. Un alto contra un chaparro. Un grande contra un chiquito. Virus estrenando el campeonato mundial super ligero. Que le arrebató al mayor de los Habana Brothers. A Rocky Romero. Fue el que destronó en lo que se considera una de las mejores luchas del año. Vaya que hay talento. Buen resorte de Virus para desconcertar a Raiden. Se incorpora Raiden. Ahí está. Están midiéndose con más estatura Raiden. Sin embargo Virus está convertido en un excelente gladiador. Dormir usted el rostro de Virus. Atento al rival. Analizándolo. Lo derriba con castigo a los brazos. Lo tiene ahí bocabajeado. Palanqueando fuerte el brazo derecho. Luego lo voltea. Le pone las espaldas. Los referis cuentan una. Raiden. Ahora sí empieza a verse. Le castiga las piernas con una cruceta. A este Virus. Que se iniciara como Damiancito el Guerrero. Fíjate cómo este Virus de verdad tiene una mayor fortaleza. Los brazos más cortos pero muy fuertes de este Virus. Mientras que ahí las leñas de Raiden iban a ser tomadas. Pero lo pone las espaldas planas. Uno. Dos. Rompe Raiden. Ahora pone las espaldas planas a Virus. Y la velocidad se está dando. El ras de lona se levanta. Raiden. Que azota a Virus. Y ahora va a Virus. Mándale a Lona a Raiden. Y se intercambian. Costalazos ahí. Pero Raiden lo tomando el brazo. Y es llave contra llave. Así es. Si estuvieran en lucha olímpica tendría que andar pegadito Virus. Porque tiene los brazos mucho más largos este Raiden. Estamos viendo dos lo parejito a pesar de todo. A pesar de la diferencia de estatura. A Virus le está saliendo. Muy bravo a Raiden. Se van a la esquina. Van al relevo. Buena, buena. Lo que va esta primera caída. Caifán segundo contra el hijo de volador. Que orgulloso debe estar este muchacho. De compartir el nacional de tercias con Safari y Felino. A propósito, Felino tendrá acción también esta noche de emociones. Aquí en el gimnasio Nuevo León. Pretendía una quebradora. No resulta. En cambio, estas patadas a la rodilla le funcionaron perfectamente al Caifán segundo. Muy motivados los Caifanes por la cadena de triunfos que han logrado aquí en el gimnasio Nuevo León. Está convirtiendo este gimnasio en la casa de las victorias para los Caifanes. Va contra las cuerdas el Caifán 2. Salta y le aplica estas estacas el volador Junior. Hoy viene muy elegante este muchacho, volador Junior. Va bien contra el esquinero al Caifán. Sale de mantequilla al Caifán. Lo persigue el volador Junior. Ahí va tras él. Entra Raiden. Bien. Sorprendiendo al hijo de volador. Vaya patadas y sincronía de parte de estos dos. Y vuela el Caifán segundo. Y entra en este momento en el intercambio de golpes. Ricky Marvin contra Raiden. Azota a Ricky Marvin. Y aquí viene Virus contra Raiden. Manotazo. Y ya en este momento los rusos están en control total. Va a venir la sincronía de Raiden. Vaya patadas en cascada. Y viene uno, dos, tres. Y los rusos. Los rusos ante el aplauso, el júbilo de toda la gente. Se lleva la primera caída. Maravilloso lo que hizo Raiden. Aplicar patadas en cascada a Virus. Y al momento de caer, cubre, plancha a Ricky Marvin. Qué manera de improvisar. Se está convirtiendo en el rey de la improvisación este Raiden. Y ese mortal que se aventó el Caifán 2. También estuvo excelente. Caifán primero hizo lo suyo. Así que los rusos están ganando en esta primera caída. Y en forma muy profesional. Van a apoyar moralmente a sus contrincantes. Bien hecho. La verdad es que les pasaron por encima. Les dieron una trapeada. Esta primera caída es de los rusos. Estamos en la segunda caída. Y entra ahora Ricky Marvin de manera espectacular. Utilizando las sogas para darle con todo a este que es el Caifán primero. Otra vez. Mucha velocidad. En este inicio de la segunda. Vaya manera de sacarlo con las tijeras. Y promete volar. Pero se queda Ricky Marvin haciendo piruetes por todo el ensogado. Así es. Un sector del público. Abusea Ricky Marvin. Se nota que están con los caifanes. Veremos qué pasa más adelante. Por lo pronto Raiden está en un nuevo enfrentamiento de mucha velocidad contra Virus. Por ahí. Cae de pie. Raiden. Rápidamente se lanza Virus con todo. Falla un golpe Raiden. Lo derriban. Codazo por parte de Virus. El campeón mundial super ligero en contra de Raiden. Bien. Los resortes. Doble el que se alentó Virus. Me hizo recordar al grandioso Carlos Alvarado Movilí de Guanajuato. Que se alentaba unos resortes así parecidos. Qué bárbaro. Caifán segundo contra Volador Junior. Volador Junior lo hace volar perfectamente al Caifán segundo. Entre el Caifán primero. David contra Volador Junior. De verdad que gran velocidad la que están demostrando. Esa es la segunda caída. Ahí va. Volador Junior. Utiliza las cuerdas de manera impresionante. Pero viene con todo. Con el antebrazo. El Caifán primero. Y dice aquí se me respeta. Y manda ahora contra uno de las esquinas. Utiliza Virus. Viene con patadas. Y hubo un cambio ahí. Que fue bueno para ellos. Ahora Ricky Marvin. Vaya manera de sacarlo con tijeras. Raiden entra. Recibe el manotazo. Y va Ricky Marvin a volar de manera espectacular. Vaya espectáculo sensacional que están presentando estos muchachos. Allá va el Caifán. Es cachado por este que es Virus. Lo ponen en las cuerdas. Volador vuela de manera impresionante. Qué castigo. Se está emparejando la lucha mi querido Andrés. Sí, sí, sí. Formidable todo lo que están haciendo los técnicos. Mira Virus todavía cómo está tratando de rendir a Raiden con esta preciosa llave. Cruceta a las piernas y un fuerte castigo al brazo derecho. Muy efectivo Virus. Volador Junior con una guillotina 100% espectacular. Y Ricky Marvin con esa magistral plancha. Suicida desde el esquinero y tirada en diagonal. Amigos, vaya tripleta. La tripleta más espectacular a nivel técnico. Volador Junior. Virus y Ricky Marvin emparejando el encuentro. Está pareja la lucha. O aún la caída por bando. Qué lucha tan espectacular de parte de esos jovencitos. Hacemos una pausa y regresamos. Arrancamos con la tercera caída. De qué manera tan deportiva de iniciarla. Está dándose la mano entre el Caifán segundo y este Volador Junior que llega con un ataque y dice el Caifán. Ahora sí, compadre. Ahora sí. Manazo contra manazo. Derechazo contra derechazo. Ay, ay, hasta a mí me dolió. Eso arde. Cómo no. Y con esta temperatura fresca que tenemos. Olvídate. Caifán segundo contra Volador Junior en fuerte duelo de golpes. Es la primera rudeza que hemos visto en lo que va del encuentro. Se han mostrado muy caballerosos los seis. Muy parejitos. Con mucha entrega. Ahí está Caifán segundo. Derribando al Volador Junior. Lo prende con un fuerte castigo. Al brazo derecho a Arras de Lona. El referee Chazá preguntando si se rinde a Volador. Dice que no. Esto continúa. Esto continúa entre Caifán segundo contra Volador Junior. Muchas sorpresas se han dado en el gimnasio Nuevo León en este año 2003. Ya estamos en el cierre ciclónico de esta temporada que ha resultado magnífica. Y de las mejores luchas que se han visto es lo que han ofrecido estos seis muchachos. Espaldas planas por a Volador Junior por parte del Caifán número dos. Oye, pero qué lento es para contar este Chazán, ¿eh? De verdad, aquí viene este que es el Caifán. Le va a dar la vuelta para contar a Volador Junior. Le dice aquí quédate compadre. Tengo con todo. Con un codazo a la punta de la barbilla. Y ahora va a subirse la tercera cuerda. La gente le dice que no. Que no se suba. Y es que le perdió la vista a este que es el Volador. Que lo recibió con las piernas. Y ahora lo pone espaldas planas. Uno, dos. Y se alcanza a quitar este Caifán segundo. A duras penas esquivó la tercera palmada. Voladora remete ahora con este fuerte castigo a la pierna izquierda. Palanca el brazo. Sin embargo, entra Raiden y salva al Caifán segundo. Entra Ricky Marvin ahora. Que parece japonés con este corte de pelo. Y los ojos rasgados. El tremendo Ricky Marvin acaba de ser azotado de frente por parte de Raiden. Raiden falla las patadas al rostro. Ricky Marvin también falla. Bueno amigos, este es un duelo personal también muy interesante. Raiden cubriendo a Ricky Marvin. Dos palmadas. Bechazán. Dos palmadas solamente. No pasa nada. Raiden pide apoyo del público. En esta batalla de Monterrey contra otras regiones. Codazo al rol. A la camisa por parte de Ricky Marvin. Y ahora viene este que es el Caifán. Perdón, es Raiden. Y que cayó parado. Pero este Ricky Marvin. Ahora va a recibir castigo. Y lo azotan con todo. Le va a contar el chazam. Uno, dos. Y se acabó. Oye, el que ya no va va a ser mulato. Y este que no se ve, ¿cierto? Iría al baño o qué oye. Se andaba haciendo el agua. Sí, el mulato. Uno, dos. Y este chazam cuenta muy lento. Allá vemos cómo inmediatamente va Raiden falla. Y le dan, pero con todo en la rodilla. Ya, vaya manera de caer. Y buscaba el chazam con una plancha. Ve la plancha del chazam también cómo inmediatamente se tira para contar. Pero falla el conteo porque entró el Caifán primero a romper las espaldas planas. Derechazo, derechazo. Manazo, manazo. Que dale. Aquí hay con qué quererte. Y hay con qué aguantar. Lo manda contra las cuerdas. Virus salta. Falla. Mostrándose hábil e inteligente este Caifán primero. Así es, el Caifán número uno contra Virus. El campeón mundial superligero para el Consejo Mundial de Lucha Libre sale de Matequilla. Va contra las cuerdas. El Caifán lo espera. Bonita la derribada. El trochazo volado. Muy espectacular. Dos palmadas solamente. El Caifán primero lo reta. Le dice, párate, párate. Párate, dice el Caifán primero. Va contra las cuerdas. Viene, viene, viene el Caifán primero. Y se lo llevan con un suple. Qué bonito, ¿eh? De verdad, qué impresionante porque se necesita mucha fortaleza para hacer eso, ¿eh? Sí. Lo que acaba de hacer Virus. Se necesita un poquito de gracia y otra cosita. Allá va Virus. Con castigo sobre la pierna. Vaya manera de tratar de doblegar a este Caifán primero. Que al final de cuentas no se le da. Deja mandarle un saludo al tío de Citlaly. Y una comadrita de 10 años que vino a decirme. Mándale saludos a mi tío que no se pierde la lucha. Acabo todos los domingos. Ya está cumplido. Claro que sí. También saludos al señor Salvador Cifuentes. Y su apreciable familia. Al pequeño Fabián que están aquí. La verdad es que hay muchas familias aquí en el gimnasio Neboleón. Gente de todas las edades disfrutando la buena lucha. Mira usted Ricky Marvin. Desde la tercera. ¡Ah! Qué manera de volar para patear a los Caifanes al mismo tiempo. Los campeones estatales de parejas depositados fuera del ring. Entra Raiden Alquite. Lo derriba Volador Junior. Y ve usted doble las patadas conocidas como 6-19 por parte de Ricky Marvin. Contra el Vivo. Remata Volador Junior con este mortal. ¡Qué manera de luchar! ¡Qué sincronía! Y mire usted Dibus amarrando al Caifán. Volador Junior a punto de vencer a Raiden. Ya pensé que iban a perder los gols. Ya ibas a gritar, miserable. Ibas a gritar. Ganaron los técnicos. Pero no se te vio. Aquí vemos cómo en este momento los rudos están maltrechos. Pero no están vencidos. Allá va el Caifán segundo. Está en una mala posición. Ricky Marvin va a volar. ¡Ah! ¡Ah! Ya castigo. Con las piernas sobre la cabeza de este Caifán. Mientras que Raiden se encuentra maltrecho. ¡Qué espectacular lucha dan estos normalmente! Allá va el castigo sobre Raiden. Ahí tenemos a Volador Junior. Por un gusto de acuerdo con Ricky Marvin. Pero no dude usted en la reacción de parte de los Caifanes. Te recuerdo, esto es una lucha de revancha. Ya ganaron algunos los Caifanes. Y también Raiden. Allá va a romper el contacto el Caifán. ¡Vaya maneras! Con golpes sobre la nuca de Ricky Marvin. Muy a tiempo, muy a tiempo. Entró Caifán segundo cuando estaba por rendir a Raiden. Con una llave portentosa. El público empieza a apoyar a los Caifanes. Caifán segundo y Raiden coordinándose lo mismo que Volador Junior y Ricky Marvin. A ver quién gana este encuentro. Donde hay mucha sincronía por ambas partes. Volador Junior amenaza con volar. Y vuela en tope suicida sobre Caifán segundo. Y mientras tanto Ricky Marvin no se aventó su plancha. En cambio Raiden amenaza con aventarse. Ahí viene Raiden. ¡Océrenlo! Raiden sale de las cuerdas. Se remota de la segunda. Se avienta un mortal sobre Volador Junior. Y cayó indirectamente sobre su compañero Caifán 2. ¡Feria de lances! En eso se pintan solos estos muchachos. ¡Buenos para volar! Ahí va Ricky Ricky Ricky. Marvin con un tornillo precioso. Muy bien. Era para definir Caifán primero contra Virus. Y ahí está el Caifán primero. Con machetazos al cuello de este Virus. Cuatro luchadores en el suelo. Fuera del cuadrilátero. Ahí va la pelé del castigo. ¿Y esto es para doblegarlo? ¡No señor! ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera de cambiar! La Gori Especial invertida por una Sotón. Y de ahí se pasa con la creación del Charro Aguayo. La mecedora bien aplicada por Virus. Está meciendo, castigando, torturando al Caifán primero que aguanta estoicamente. Cambia la mecedora por la campana y se rinde. Con una campana de brillante precisión. Me llama la atención Big 2, Enrique. ¿Cómo cambió? Una llave a otra. Este Virus aventó como cuatro o cinco cosas. Y finalmente remata con la campana. De verdad, como luego dijo alguien en el fútbol. Así de a gusto perder. Y es que la verdad, qué gran calidad de lucha libre acabamos de ver. Impresionante. Pero impresionante. Este Virus hizo algo sensacional. Aquí está Virus, precisamente en todo lo alto. Y es que hizo la Gori Especial. Y luego cambió. Y terminó siendo una campana. Y con eso doblegó al Caifán. Y créanme lo que hemos vivido una lucha espectacular. Hay tercias que se acomodan. Y estas dos tercias se acomodan. Y ¿sabes qué, Andrés? Han ganado una lucha y una lucha. Y no quedaría nada mal una tercera. Para, ni una vez por todo, ver quién es el mero mero. Aquí está ganando el público. Mira cuánta cantidad de gente se acerca para felicitarlos. Que se están dando dinero, inclusive. Ha sido un gran encuentro. Virus justificando el campeonato mundial súper ligero. Recordamos la última lucha que libraron. El que definió fue Caifán 1. Rindiendo a Ricky Marvin. En esta ocasión la historia cambia. Y es Caifán primero la víctima de Virus. Con esa preciosa llave conocida como la campana. Amigos, ahí está Volador Junior declarando. Con esto nos vamos a ir a una pausa. Cuando hemos vivido una lucha sensacional. Y seguramente más adelante vendrán retos entre estos.